Música Be smart travel Discovering the magic of travel Presente Música Música Amigos de Cancún Channel nos encontramos con Melissa Con Melissa Chabón Quien es directora de áreas protegidas Aquí en Benito Juárez Platíquenos acerca de este evento que se está llevando a cabo Que es un bazar Bueno pues muchas gracias por la entrevista Y fíjense que es el primer bazar navideño Que se hace aquí en el Parque Cabá Y bueno pues es una invitación para toda la gente Que quiera hacer sus compras Para esta Navidad Que quiera hacer regalitos Que tenga su dinerito extra que tenemos en diciembre Para gastar Y sobre todo pues apoyar el comercio local Que también es súper importante Y es algo que estamos promoviendo aquí Y lo que nosotros también intentamos Es que haya pues más movimiento aquí en el parque Actividades para que la gente nos visita Para que la gente nos conozca Para que se acerquen a hacer ejercicio A convivir con la naturaleza A conocer las especies que tenemos aquí Tanto de flora y fauna Entonces bueno pues es un espacio para la familia Para el deporte Y en esta ocasión que ya estamos en épocas navideñas Pues es un bazar abierto para toda la gente ¿Cuántos expositores están en ese día? Ahorita aproximadamente tenemos unos 10 Vamos a estar del día 7 al 11 O sea que es hasta el día domingo Para la gente que nos está viendo Y que tenga algo que vender Que pueda hacer Que quiera ser expositor Pues le damos la bienvenida aquí también Para que venga a hacer esa venta que tenga Y bueno tenemos un horario de 7 de la mañana A 5 de la tarde Y tenemos un espacio aquí para toda la gente ¿Qué podemos encontrar? Por ejemplo vemos aquí Aquí tenemos unas coronas Que además son hechas con ramas naturales Que precisamente aquí el parque de pronto Nos da este tipo de ramas Y podemos hacerlas en decoración Como en esta ocasión Tenemos cosas para perritos Tenemos zapatos Tenemos tenis Tenemos productos como aretitos Y cosas de joyerías Dulces también mexicanos También como decoración hecha con cerámica Tenemos unos ositos hechos de calcetines Bueno tenemos varias cosas ahí para el gusto de todos ¿Hasta qué hora van a estar abiertas las puertas? Hasta las 5 de la tarde tenemos este Bueno pues todo esto del bazar navideño Ya se empieza a levantar a las 5 Porque a las 6 cerramos el parque Pues algo más que nos quieras agregar Una invitación Pues a toda la gente que nos está viendo Los invitamos aquí directamente En el parque Cadá Este parque es suyo Igual que esta exposición Que espero que la disfruten mucho Y que nos vengan a visitar Vénganse a echar una corrida Vénganse a disfrutar con la familia De pasada pues van a este bazar navideño Bueno amigos nosotros regresamos A Cancún Channel Be smart travel Discovering the magic of travel ¡Gracias!